¡Gracias por ver! Ya estamos abriendo nuestro programa, este magazine de producción y turismo en Canal 2 y también, por supuesto, en las redes www.nuestrolugarfm.com.ar y también en YouTube, por supuesto, Nuestro Lugar FM, ahí nos encontrás. Comenzamos hoy desde este hermoso distrito de Huanchín. A mi espalda, la trepada de la Cuesta del Pique, el río Pismanta, uno de los lugares elegidos de los chilesiteños y de aquellos que nos visitan para el verano, un lugar donde el agua siempre está y bien fresca para poder acompañar las tardes del verano. Mucho material tenemos para este programa. Vamos a estar con la gente amiga de Huanchín, hablando de este distrito. Vamos a estar hablando también con el Secretario de Turismo de la provincia, el Secretario de Agricultura, la gente de la policía por un hecho vandálico que ha habido el fin de semana en la estación 1 del Cable Carril. También vamos a hablar con la gente que nos ha visitado el departamento Arauco. Bueno, muchísimo material para disfrutar de este panorama informativo de producción y turismo de nuestro lugar. Y bueno, como decíamos en Huanchín y hablábamos con Alberto Cerezo, un vecino del lugar, nos contaba la historia de la escuela, la historia también del Vía Cruz y de lo que corresponde a esta nogalicultura que es incipiente en este distrito. Con el amigo Hugo Rivero de Huanchín, un hombre que siempre está en los medios y hoy nos recibió con los brazos abiertos aquí en la rotonda del distrito Huanchín. Y nos encontrábamos con el doctor Ramírez, el propietario del puesto denominado El Pique, el que le da el nombre a un circuito turístico realmente importante. Todo eso vamos a ir englobando aquí en Huanchín. Llegamos a Huanchín, uno de los distritos realmente con mayor potencial turístico y productivo de nuestro valle. Un distrito que su principal producción es el nogal, pero las bellezas naturales que tiene realmente lo potencian para el turismo. Bueno, en un lugar prácticamente el nudo central de Huanchín, como es esta plazoleta de entrada detrás nuestro, la iglesia Virgen de Fátima, la capilla Virgen de Fátima. Y bueno, saludando a un amigo, Hugo, ¿cómo te va? Bueno, gracias por recibirnos en tu pueblo. Contamos un poquito, si vamos hacia el oeste que tenemos, si vamos hacia el sur que encontramos, dice Los Bordos, contanos. Bueno, Eduardo, antes de todo, muy buenas tardes. Bueno, quiero decirte que hacia donde marca Los Bordos, ahí está donde dicen el nogal, y bueno, ahí está la finca de Granito Campo, de los Avilares, fincas que ahora también se vendieron, que eran de los gus sandivares, y bueno, fincas que ahora tienen nuevos dueños, ¿no? Así que bueno, y a la otra parte vamos, lo dirigimos hacia la cuesta del Pique, ¿sí? Así que bueno, este es parte de la entrada de Guanchín, a donde está la iglesia, está el destacamento policial, que ahora no hay policía, pero dicen que pronto va a haber policía, y al lado la subdelegación municipal. Bueno, doctor, ¿cómo le va? Un gusto. Cuéntanos un poquito ese hermoso lugar que se llama El Pique. Sí, la historia se remonta a 1982, que fue donde compré la propiedad esta, que hicimos una compra muy especial con Pepe, fue solamente una nuda propiedad, compramos el título porque quería seguir teniendo los nogales, y diez años después, como era un sufructo vitalicio para él, fallece lamentablemente Don Pepe en el 92, y a partir de eso, de mi condición de cirujano, pasé a ser nogalero también, fue un agregado. Pero bueno, es un lugar muy encantador, tiene mucha magia, hay mucho silencio, es un lugar muy atractivo. El Pique, ¿por qué El Pique? ¿Cuál es la historia? Hay muchas historias que generalmente no la han relatado completamente, y la gente no la sabe. Pero El Pique es porque en la época de cuando vinieron los jesuitas para buscar acá y llegar más arriba a la mina del oro, fueron haciendo diferentes pozos, que le llaman El Pique, justamente es un pozo, es el agujero hacia la profundidad de la tierra, para tratar de localizar dónde podía haber oro o los metales que ellos buscaban. Así que ese lugar fue un lugar donde se hizo, que está todavía, y bueno, aparte de ser un asentamiento antiguo, eso de aborígenes, las últimas estribaciones, los últimos habitantes del Imperio Incaico. Llegaba hasta Chilecito, el Imperio Incaico. Doctor, usted dijo de cirujano a nogalero. ¿Qué referencia y por qué venir a invertir a Guanchín, a comprar estos lados? ¿Qué conocía usted? No, no, lo que yo tenía era, el año anterior habíamos estado acá con la gente de la Universidad de La Plata, porque en Samayuasi, al ser docente de la universidad, tuve acceso a la posibilidad de estar acá en Samayuasi unas vacaciones de invierno, y bueno, y conocí este lugar y me pareció un mini Machu Picchu, y bueno, en la Guerra de las Malvinas en el 82 decidí venirme para acá. Eso fue, luego después quedó como proyecto y fui haciendo poco a poco mi casa, y bueno, es un trabajo personal, nada más. Encantado con el lugar, si usted lo tendría que recomendar a la gente de La Plata, para que venga al Centro Fórmico. Sin duda, sin duda que es un lugar, todavía ya les digo, falta de infraestructura como para poder hacer que la gente se sienta cómoda, ¿no? Acá yo sigo tratando, luchando para buscar la posibilidad de que se haga el puente de Pismanta, que es un puente que está siempre en proyecto, pero bueno, es muy difícil pasarlo cuando crece un poco el agua, inclusive actualmente, que tiene poca agua, la gente no se anima con coches bajos a pasar ese puente, que cerraría el circuito que se promociona. Doctor, muchas gracias por atendernos en este estado. No, no, al contrario, gracias a ustedes, y bueno, es la posibilidad, después me avisan. Sí, vamos. Bueno, edítenlo. Edítenlo, no les quepa. Bueno, Alberto Cerezo, otro de los vecinos del distrito Guanchín. Bueno, Alberto, en un lugar, si se quiere, histórico del pueblo. Dentro de muy poquito tiempo, 100 años de esta escuela, pero una escuela que no tan solo estuvo donde está ahora, sino emplazada por estos lugares. Sí, buenas tardes, entre todos. Sí, así es, Eduardo. Estamos para cumplir los 100 años de la escuela. Ahora en julio, creo que el 19 de julio se cumplen los 100 años. Bueno, esta escuela fue creada por don Alberto Sánchez, vecino de la localidad de Chilecito, y desde entonces funciona esta escuela, que la tenemos acá al frente, a donde gran parte de la población se pudo educar, recibir sus primeras educaciones, y bueno, después algunos tuvieron la oportunidad de poder estudiar en una secundaria, una universitaria. Y bueno, ¿qué más poder contar? El tiempo se trasladó hacia arriba a la escuela. Exactamente, en el año 1975, la familia Silvano había donado el terreno, que es a donde se construye la nueva escuela, que está acá un kilómetro más arriba, y a donde está funcionando actualmente. En la actualidad lleva el nombre de Escuela 106, María Laustre de Silvano, que es la señora que donó el terreno. Bueno, otro de los lugares acá cerquita, ahí pegadito está el Vía Crucis, un Vía Crucis que tiene todas las estaciones, ¿no? Sí, es así. La plaza del Vía Crucis, por cierto, está en construcción. Lleva su tiempo construirla, es costoso, pero va adelante. Y es la parte más visitada, digamos, en tema religioso, en Semana Santa, que llega mucho turismo acá. Y, bueno, nos falta terminar bastante para que quede como una placita y esté más adecuada. ¿Las esculturas de dónde son? Las esculturas las hicieron los chicos de la Polivalente. Falta perfeccionarla todavía, lleva su costo, así que se va mejorando de a poco. Bueno, viendo también lo que es la Capilla Virgen de Fátima, otro de los lugares que, si se quiere, también religioso que acapara la atención de muchos. Sí, también la iglesia fue construida en el año 1964, se comenzó a construir. Está toda construida en piedra. Ahí podemos encontrar la imagen de la Virgen de Fátima, que fue traída por un italiano que trabajaba acá, de nombre Fausto Lopp. La trajo desde Italia, la imagen. También encontramos la imagen de San Isidro Labrador, donado por la familia Juárez Oro de Martínez, que también lo trajeron desde España a las imágenes. Bueno, y los Nogales, si se quiere un emblema de Guanchín, como dice el cartel de inicio, un pueblo netamente nogalero, ¿no? Sí, bueno, desde su inicio de Guanchín, desde el año 1629, o 1628, Guanchín tuvo el origen con, digamos, con la producción del nogal. Si bien es cierto, los jesuitas trajeron el nogal hacia Guanchín, y se dice que de ahí comenzó la producción. En Guanchín es apto para todo tipo de agricultura, más que todo, pero predomina el nogal. En la actualidad hay 522 hectáreas en cultivo, 322 que están, digamos, ya con tecnología de punta, con riegos presurizados, una serie de cosas, y el resto es por riego tradicional, riego a manto. La producción es bastante importante, el producto llega a otros países del mundo, y, bueno, también se encuentran distintos tipos de variedades de nogales, del producto de nueces. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde. No, Eduardo, muchas gracias a ustedes por visitar nuestro pueblo, y, bueno, esperamos que en otra oportunidad están haciendo otro programa. Muy bien, seguimos en Guanchín, y vamos a ir visitando el pueblo y presentando nuestras notas que tenemos para este programa, el magazine de producción y turismo. Hoy, desde el distrito Guanchín, este hermoso y pintoresco distrito con un potencial turístico muy grande, y una realidad productiva realmente importante en lo que hace a la nogalicultura, como nos contaba recién Alberto Cereso. Seguimos desandando este nuevo programa de producción y turismo. Hoy vamos a tener la gran parte de la actividad turística, porque estamos muy cerca de las vacaciones de invierno, vacaciones de invierno que vienen cargaditas de actividades desde el sector privado, desde el sector público, ya vamos a estar con eso también. Pero hablando de vacaciones de invierno, estuvimos con lo que fue esta importante jornada de los informantes turísticos, este encuentro de informantes turísticos que se dio entre el pasado jueves y viernes en nuestra ciudad. Desde la Secretaría de Turismo de la provincia llegaba Pablo Barros, él nos comentaba sobre esta importante actividad que se tuvo con los informantes turísticos de casi toda la provincia de La Rioja. Ya en víspera de lo que va a ser el receso invernal, hemos citado desde la Secretaría de Turismo en conjunto con el municipio local a todos los actores que tienen, que son el personal de contacto, la primera persona que el turista interactúa, que es el informante turístico, y consideramos desde la Secretaría de Turismo que merecían este espacio para abordar problemáticas, para abordar una serie de trabajos y ver cómo trabajar con este cambio que tiene el turismo, con el avance tecnológico, con el trabajo en equipo, las nuevas demandas del turista, y en ese sentido hemos estado trabajando. El informante se lo diferencia con el guía. Totalmente, el informante es orientador, el informante asesora, el informante te puede generar una reserva en un hotel, una sugerencia, por eso nosotros desde la Secretaría y toda la provincia, porque prácticamente nos están visitando más de 12 departamentos y eso es importante destacarlo, el compromiso que ha tenido cada uno de los municipios y por supuesto el municipio anfitrión es recibir a todos los colegas, porque es la primera vez que se unen todos los informantes y como bien decías, tiene un solo fundamental y al igual que el guía. Interactuar entre todos, digamos, para que el que está en la Hemogasta, decían, pueda guiar a aquel que quiere visitar en el oeste riojano, ¿cómo es? Sí, es bueno porque es importante saber que el informante es más que un repartidor o un distribuidor de folletos. Hemos compartido y vamos a seguir compartiendo la jornada de experiencias departamento por departamento, algunas de las dolencias que tenemos o falencias son en común, otras son en particular de cada departamento y los éxitos también, los éxitos algunos son compartidos y otros específicos y queremos nosotros conformar un mega operativo turístico y que existe esta relación de aquí en más de los informantes entre ellos y que no llegue yo, por ejemplo, a Villa Unión y me diga, no, de Chilecita no te puedo decir porque soy informante de Villa Unión, todo lo contrario. Esto lo digo por ejemplo, porque puede ser con cualquier departamento. Quiero que pase eso, pero el mensaje es ese, de que todos manejemos información de absolutamente todos los departamentos para que la rioca realmente tenga armonía en la calidad y cantidad de información que se da. hoy esta actividad se viene después la visita a distintos lugares turísticos de Chilecita. Sí, ahora en la tarde vamos a estar trabajando en una mesa interactuando entre los informantes, lo vamos a mezclar a todos en cierta manera, a unir a todos para que podamos compartir un taller mientras merendamos en la zona de la estación 2 para allá mañana realizar una serie de excursiones también, esta noche también una degustación de vinos como el Torxontel Chiojano, así que creo que es una gran oportunidad para poder crear vínculos entre los departamentos y seguir potenciando el desarrollo turístico. Y siguiendo con los informantes turísticos estuvimos con Carlos Migliorina que es de Arauco, del emprendimiento Vientos del Señor, este emprendimiento que si se quiere es muy cerquita a lo que conocemos como el Señor de la Peña, un lugar para hacer carrobelismo. ¿Qué nos decía el profesor Carlos sobre esto? Nos cuenta en la siguiente nota. Sí, estamos hablando de un complejo turístico muy particular porque no todas las provincias podemos decir que disponen de este lugar y de esta actividad deportiva como es el carrobelismo y el kite boogie. Y aparte, bueno, como decía ya en la conferencia de las canchas de tejo que también es muy particular el lugar donde las hicimos. Así que muy importante a nivel provincial y bueno, podemos decir que tenemos una competencia a nivel nacional todos los años una fecha de campeonato nacional de carrobelismo. Así que estamos muy orgullosos del lugar y poniéndole pilas para que todo el mundo pueda conocer. El carrobelismo todo el año se lo puede practicar aquel chilesiteño que tenga unos días en mayo puede ir otros por septiembre. Sí, tenemos temporadas de viento fuerte que es mediados de agosto, septiembre y octubre viento de 35, 40 kilómetros por hora que es bastante fuerte. Después tenemos todo el verano hasta fines de mayo que es un viento suave, bastante lindo para aprender a manejar porque se dictan cursos también de manejo para que el turista que quiera aprender y después alquilar digamos un carro individual lo pueda hacer. Y después tenemos la parte invernal donde los vientos ya son más suaves todavía para poder practicar también barriletes y cosas que se pueden hacer en semejante planicie que tenemos tan particular con un piso muy lindo es un lugar muy amplio muy particular por su infraestructura del complejo con las comodidades de refugios cantina, baños así que bueno ahí estamos esperando que todos puedan acercarse. Bueno, aquel que quiera practicar carrobelismo ¿desde qué año hasta qué año? ¿de qué edad? ¿o es para todos? Mirá, yo he paseado chicos de dos años y abuelitos de 90 o sea que la práctica sabiendo respetar y utilizar el viento está para todo. Y seguimos con Arauco claro que sí un departamento también turístico por excelencia las termas de Santa Teresita en este caso estuvimos con Estefanía Apucheta ella nos cuenta cómo se preparan para la temporada de invierno de estas vacaciones qué se tiene y qué posibilidades se tienen de vacacionar aunque sea unos días ahí cerquita en Santa Teresita en esas hermosas termas de Santa Teresita. Hola, buenos días la verdad que fue un hermoso día que pasamos acá antes que nada quiero agradecerle nuevamente la invitación y obviamente antes que nada también quiero invitarlos a Termas de Santa Teresita es un lugar hermoso es una hostería que cuenta con 18 habitaciones tenemos habitaciones dobles triples cuádruples quíntuples puede pasar el día si no quiere alojarse puede llevar su asado su canasta para compartir un buen momento se va a llenar de salud a su cuerpo le va a hacer mucho bien porque tiene muchas propiedades y se va a conectar con la naturaleza directamente cuando uno dice Termas dice Temporada de Semana Santa en adelante por las temperaturas en verano también se las puede visitar contanos exactamente estamos trabajando de lunes a lunes todos los días del año tenemos 7 piletas de diferentes temperaturas que ya andan los 30 a 42 grados así que tenemos gente todo el año y bueno en cuanto a las propiedades son muy buenas para los huesos para la piel también tiene efectos diuréticos y la gente que no conoce Santa Teresita ¿cómo llego? estamos a 110 kilómetros de la ciudad capital a 36 kilómetros de Aymogasta la ruta está en excelentes condiciones se llega de la Yoja Capital tomando la ruta 38 luego la ruta 9 después la 10 que es el ingreso por Villa Mazán y están muy buenas condiciones y en Aymogasta la ruta nacional 60 también seguimos en el distrito de Huanchín y a mi espalda esta gran cantidad de Nogales que es emblemático de este distrito como nos decía recién los vecinos una de las producciones principales producciones del país de Nogales están en este distrito de Huanchín en este departamento chilecito y ahora nos vamos a dejar un poquito el tema del turismo de lado y nos vamos a hablar ahora sobre el tema de la construcción de caminos sí, caminos que sirven para poder llegar a ciertos y determinados destinos turísticos como por ejemplo el atractivo del cable carril la estación número 3 del cable carril estación número 3 que tuvo que tener la intervención de la gente de Vialidad de la provincia nosotros dialogábamos con el ingeniero Miguel Bertolino sobre los trabajos que se hicieron para dejar habilitada en estas vacaciones de invierno la estación número 3 y también hablábamos de otros caminos el camino a Chile la cuesta de la Troya y por supuesto el todavía esperado camino que une Chilecito con San Agasta a través del Velasco ¿qué nos decía la gente de Vialidad? lo escuchamos a Bertolino bueno, qué tal buenos días a todos estamos trabajando y de hecho ya hemos terminado prácticamente todo lo que es la estación 3 que era básicamente arreglar el camino que como vamos por un cauce río prácticamente cada vez que llueve lo destroza prácticamente pero bueno lo que sí hizo un trabajo de recuperación total incluso se le echó material fino es decir tuvimos que primero grillar material para poder echarlo después a la zona y ya ahora tenemos acceso permanente con autos de pequeño porte con lo cual lo estamos habilitando para la próxima época turística que se viene en las vacaciones en julio y el trabajo que se ha hecho en ese camino un camino que era de montaña que lo subían a veces con doble tracción hoy se lo puede subir con un vehículo simple exactamente se puede subir con los autos comunes con vehículos chicos con cuidado por supuesto porque es un camino de montaña pero se puede subir y estamos también trabajando ahora en todo lo que es la vuelta del pique que es recuperar también todo ese sector para el turismo porque siempre antes de las vacaciones de julio nos ponemos a trabajar en todos estos sectores que son los lugares más visitados turísticamente de Chilecito ¿de acá las vacaciones de julio se lo va a mantener este camino? sí de hecho nosotros de acá en más cada mes se va a mandar un equipo a hacer lo que se llama una perfilada para el mantenimiento lo que pasa es que nosotros viene la época de verano y hasta que no hagamos una variante que podamos eliminar el río por donde vamos que eso es lo que estamos buscando la posibilidad de hacer una variante que podamos tener un camino permanente bueno vamos a tener que cada vez que llueve después tener que ponernos a arreglar el camino no es un costo chico al que estamos hablando porque realmente hay que hacer un movimiento bastante importante de material para poder hacerlo pero bueno se invierte en turismo que es lo importante para la zona de Chilecito bueno en lo que corresponde a la zona del oeste más precisamente en la Troya o la zona que se quería para que se una con Jagué por otro camino para llegar hacia el paso internacional ¿cómo está el tema? mirá ayer estuve en la cordillera es decir ayer hemos llegado hasta Barranca Blanca porque ha caído una nevada muy grande dos días pero hasta Barranca Blanca ayer había siete camionetas de turistas que habían llegado hasta ahí con la nevada y tenemos paso hasta Barranca perdón hasta Laguna Brava y tengo personal que está en Barranca Blanca que bueno no pudo salir y llegar hasta la laguna por problemas de que el viento que tenemos en la zona nos está arrastrando permanentemente la nieve así que abrimos el camino y nos viene cerrando por detrás del camino pero ya calculábamos que hoy ya teníamos paso hasta Barranca Blanca entre hoy y mañana damos un paso completo hasta Barranca Blanca con lo cual tenés paso permanente ¿la idea de hacer un camino alternativo dejando la Troya de lado para unir Vincina con Jagué? la idea es primero que es Ruta Nacional y ya la gente de Bielena Nacional tomó la decisión de hacerlo por la Troya es que la obra se va a hacer siempre por la Troya lo que se ha hecho es un trabajo secundario de que si se traba la Troya por algún motivo puedas pasar por los posuelos es lo que se llama variante de los posuelos pero la decisión de Bielena Nacional y técnicamente la que corresponde es hacerlo por la Troya es técnicamente más factible por la Troya que por los posuelos la otra es una variante que se hace para el día de mañana si hay que cerrar o por algún caso se cierra la Troya puedas transitar por el otro lado por último ¿cómo está la situación con el camino Chilecito-Sanagasta? bueno todas esas obras se pararon en la época ya de Macri desde que asumieron están las dos obras paralizadas lo importante es que no se dio de baja los contratos las empresas están esperando a ver si hay alguna posibilidad que más adelante se pueda llegar a reflotar el contrato que es lo importante porque si se baja el contrato tienen que esperar por lo menos tres años más para que podamos reanudar la obra mientras que si como creemos va a cambiar el gobierno nacional y tenemos un gobierno de nuevo popular puede ser que nos den que sea un poco más federal puede ser que podamos conseguir los fondos para terminar esta obra pero es una lástima porque en un tramo ya teníamos mal 50% avance que es el tramo que subía por la quebrada Orqueta acá se voló más de un millón y medio de metros cúbicos de roca con explosivos es una obra impresionante lo que se estaba haciendo y ojalá que podamos volver a hacerla ¿y cuánto falta para la conclusión en total? y mira del lado de acá que la quebrada Orqueta estábamos en la mitad se había hecho prácticamente 10 kilómetros ya de apertura de roca que es el ítem principal y lo que quedaba será un 45% más o menos de la obra del otro lado había falta casi toda la obra pues hizo nada más que un avance del 7% más o menos pero no era tan pesada como este lado en las voladuras nosotros calculamos que si nos dan los recursos necesarios en dos años se podrían terminar los dos tramos sería una obra fantástica para el chilesito y ya que con este hermoso marco de los nogales como dice la gente del pueblo la nogalada claro que sí esta gran cantidad de nogales aquí en Huanchín vamos a hablar con la gente de la Secretaría de Agricultura de la provincia que está al frente el secretario Rodrigo Brizola y Doria con él hablábamos sobre las labores culturales de invierno no tan solo en el local sino también en otros cultivos y cómo y qué cuenta la Secretaría para ofrecerle a los productores de nuestra provincia en lo que hace a las labores culturales de invierno la verdad seguimos con los trabajos que teníamos programados las labores de invierno como decías vos trabajos de labores culturales en distintas fincas en donde la Secretaría está colaborando con todo lo que es el tractor la rastra y el chofer el combustible todo en algunos casos hay que poner algo de combustible nada más pero estamos haciendo labores culturales en todas las fincas que nos requieren nuestro trabajo y esto es esta posibilidad se da gracias a que en estos tres años de gestión hemos comprado más de 25 tractores hemos comprado implementos agrícolas que nos posibilitan hoy poder estar de la mano de los productores y poder dar una mano de esta manera con estas labores culturales que son tan importantes bueno hemos visto un equipo un equipamiento y equipo de trabajo muy importante en Saño Gasta esto se repica en los distintos sectores de nuestro departamento en departamentos productivos también en todos los departamentos estamos con las mismas tareas en todos los departamentos por nombrar en San Blas de los Sauces cuando nosotros ingresamos teníamos solamente un equipo de labores culturales hoy tenemos tres en Famatina teníamos 10 tenemos 14 ahora tenemos equipos en Tama en Ulapes en Sierra Los Quinteros tenemos equipos en Villa Unión no teníamos nada de tractores hoy tenemos cuatro tractores uno en Pagancillo uno en El Zapallar uno en Villa Unión Cabecera y uno en Wanda Col tenemos en Vinchina tenemos en Villa Castelli acá en Chilecito que teníamos solamente un tractor y hoy tenemos cuatro que están haciendo esas tareas la verdad que como te digo son tres años de trabajo intenso en donde se ha priorizado la compra de maquinaria y las labores culturales el tema sanitario que ha sido fundamental hoy a punto de largar recién acabamos de hablar con la Intendente Florencia López por el tema del herbicida para el comino bañado en los pantanos que es una inversión bastante importante es un millón doscientos mil pesos de herbicida para esa gente que es el sustento de todo el año de ellos es el comino y si no le damos en tiempo y en forma al herbicida realmente no lo pueden hacer y también conversando con ellas de toda la situación olivícola a punto de empezar la campaña olivícola que nos va a demandar cerca de 16 millones de pesos en toda la provincia campaña sanitaria la campaña sanitaria del olivo cabe destacar como siempre que cuando nosotros ingresamos teníamos un 90% de presencia de hiriófibos y cochinillas en las plantas en la zona de Aymogasta de Arauco y gracias a Dios hoy tenemos un 95% de sanidad así que los números se han invertido el producto de Estachocho porque eso se denota en el precio de la aceituna el primer año me acuerdo empezaron pagando 8 pesos la aceituna y al ver que estaba deformada con el tema del hiriófido terminaron pagando 4 pesos y en 150 millones cochechas en la provincia por 4 pesos es un número realmente más que importante lo que había perdido la provincia ese primer año entonces el gobernador con muchos motivos había dispuesto que empecemos a trabajar desde la Secretaría de Agricultura en forma conjunta con la Municipalidad de Arauco en el tema sanitario y se ha logrado reversir totalmente esta situación así que hoy estamos a punto de comenzar de vuelta con esta campaña tan importante para toda la gente que tiene olivo seguimos hablando de turismo en este magazine de producción y turismo desde Huanchín realmente un lugar muy bonito muchos dirán pero ¿por qué no van más adentro a filmar más adentro a Huanchín? se lo dejamos para que usted lo descubra claro anímese en las vacaciones de invierno ya sé a veces hay que salir a otras provincias a otros lados no se puede lléguese a Huanchín a tan solo 17 kilómetros de Chilecito y comienza a descubrirlos usted mismo claro de que sí aquí estamos en la puerta de entrada de esta hermosa localidad ¿qué se brinda y qué se va a brindar en la provincia de La Rioja para las vacaciones de invierno? ¿cómo se promociona la provincia de La Rioja? todo eso lo hablábamos con Álvaro del Pino Secretario de Turismo de la provincia y nos decía lo siguiente dado que bueno se ha trabajado mucho en la estación 1 en la 2 y bueno ahora vamos por la 3 porque realmente creemos que es un recurso turístico único que tiene toda la provincia y en particular Chilecito pero bueno hay que hacer obras hay que hacer las cosas que tenemos que hacer de infraestructura para que el visitante pueda llegar así que bueno casualmente vamos a tener la visita del conjunto del gobernador y la intendenta para ver si se pueden conseguir los fondos necesarios para poder hacer algunas obras estructurales más allá de que ya se está trabajando con máquinas de vialidad se echó la apertura del camino así que bueno después iremos restaurando el resto de las estaciones hasta poder tener un cable carril puesto en valor y que cuando digo puesto en valor es que el visitante pueda acceder y llegar a esos lugares y conocer esta obra majestuosa que se ha hecho y que realmente tiene que ser conocida y difundida por todos nosotros para el resto sobre todo Argentina pero también para gente de otros lugares del mundo Álvaro se había hablado del cerramiento de la estación número uno donde comienza todo donde arrancan todas estas estaciones ¿se va a trabajar en eso? ¿o que la gente del cable lo vive contemplada? Sí, sí, sí mira siempre ha sido bastante conflictivo el tema de la uno por cuestiones de tierra de gente que está viviendo en ese lugar así que eso hay muchas cuestiones legales previas y también de cuestiones de tierras que hay que resolver que eso lo está viendo otras áreas más a la parte legal y nosotros digamos tratar desde lo turístico de dotar de señal ética de esa infraestructura básica para que el turista pueda visitarlo embellecer el lugar y la idea nuestra es poder dejar un lugar para que la gente el turista llegue y pueda tomar la dimensión realmente la valoración que tiene el cable carril que se demuestra mucho en la estación uno por el museo por tener toda la estructura básica y después bueno cuando uno va subiendo a la dos a la tres va viendo el desarrollo de todo lo que ha visto en la uno así que bueno sí, se está trabajando en eso ojalá podamos hacer el cerramiento los más próximos pero no es una cuestión solamente económica es también una cuestión puntual, legal también es importante se notar el trabajo que viene haciendo la provincia y que bueno se necesita más que nunca el aporte de la nación cosa que no llega pero al margen de eso la provincia apuesta fuertemente al turismo sí, obviamente nosotros conjuntamente con el equipo de trabajo porque estas son muchas áreas las que intervienen turismo siempre nosotros tenemos que estar dependiendo de áreas diferentes como vialidad como tierra como infraestructura entonces bueno se trabaja en forma articulada y se está haciendo muchísimas cosas en turismo obviamente que falta mucho todavía por hacer pero siempre creo que hay que ver las cosas positivas yo veo Chilecito he visto el proceso que ha tenido en todo en infraestructura en servicio en visitación en lugares impuestos en valor en caminos cosas que se han hecho en Chilecito que cada una de esas cosas ha ido mejorando la calidad de la visitación y eso también se ve en número porque Chilecito hoy creo que está en primer lugar en porcentuales de visitación en toda la provincia con un promedio anual importantísimo superando muchas veces a otros departamentos pero bueno creo que puntualmente cada departamento tiene que trabajar y también nosotros como provincia poder generar digamos un crecimiento armónico de todo el territorio porque la verdad que tenemos cosas lindas entretenidas cosas que le gustan con mucho valor a toda la gente así que bueno pero es un trabajo que hay que hacer de unos años no queda otra sabemos que se estuvo trabajando en un proyecto para declarar al cable carril como patrimonio de la humanidad ¿se ha podido avanzar en esto? ¿qué novedades hay? mira eso obviamente que como te digo vuelvo a lo mismo eso es una presentación que la tiene que hacer el Ministerio de Educación y Cultura con aportes obviamente técnicos desde el punto de vista turístico y se está avanzando en el proyecto para la presentación no es un proyecto fácil hay que hacerlo están muchos técnicos trabajando en eso y bueno cuando esté el proyecto terminado se va a hacer la presentación como se hizo también en el Parque Nacional Talampaya como se hizo en el Camino del Inca son procesos largos no va a ser de un año al otro pero creo que bueno siempre hay un comienzo y hay que trabajarlo para que en algún momento poder tener tres patrimonios de la humanidad en un radio de 100 kilómetros a la redonda va a ser una cosa como factor turístico importantísimo pero bueno es un proceso eso no te digo que va a estar en un año tal vez trascienda a gobierno pero si lo importante es poderlo hacer bien y que la UNESCO tome medidas y nota de estos avances técnicos para realmente hacer la declaración usted mencionó parques nacionales y aprovechando la oportunidad ¿han podido analizar la cuestión parque nacional sí parque nacional no por famatina? mira la verdad que es un tema que todavía no lo hemos hablado no hay una presentación formal tampoco de nadie ni un pedido tampoco a la provincia ni al gobernador de la creación si hay muchas instituciones y fundaciones que están trabajando en la postulación y en el armado del proyecto de declaración de parque nacional y de todos modos va a ser una decisión que tome la provincia obviamente no a nivel solamente turístico porque la creación de un parque incluye un montón de actores ¿no? patrimonio cultural patrimonio productivo minero turístico de preservación entonces bueno eso va a ser una decisión que tome el gobernador en el caso si está el gobernador Sergio Casas o quien esté pero bueno todavía no hay una postulación específica de la creación del parque ¿no? por un lado hay parte de la sociedad que no quiere este parque ¿cómo...? y bueno siempre hay gente siempre hay gente que está de acuerdo y no en todos los aspectos o sea eso es creo que lo importante es hacer lo que dice la mayoría y que realmente pueda digamos dejar conforme a toda la gente nosotros como entes gubernamentales tenemos que tratar de escuchar a lo que dice la mayoría nunca nunca va a haber un 100% de digamos de una cosa positiva para un lado entonces bueno es bueno y es natural que la gente se exprese y que la gente pueda estar de acuerdo o desacuerdo si me preguntan a mí yo estoy de acuerdo yo creo que es una cosa importantísima desde el punto de vista turístico como te digo no puedo hablar desde los otros puntos de vista seguimos y seguimos hablando de producción y de turismo porque si hay algo que conjuga la producción y el turismo es la actividad de la ruta gastronómica hace un tiempo hablábamos de la ruta del torrontés riojano que ya está realmente muy pero muy avanzada ahora se habla justamente de la ruta del olivo de la rioja o el olivo riojano ese hermoso producto que no se da acá tal vez en guanchín pero si en la zona del norte de nuestra provincia como es Aymogasta como es también en la capital y también en otra parte de nuestro valle Antinacolos Colorado como es la zona de Vichigasta nosotros estuvimos hablando con la gente de la ruta del olivo en este caso la arquitecta Felicita Esteban y la licenciada Carmen Estaña que han tenido una interesante reunión y una muy buena convocatoria para armar esta ruta gastronómica que conjuga turismo con producción nuevamente aquí en Chilecito hoy nos acompaña la licenciada Carmen Estañac en este caso vamos a dictar un taller de calidad en turismo orientado específicamente a este proyecto ruta del olivo riojano lo vamos a hacer ahora a las 5 de la tarde en el consejo profesional de ciencias económicas estamos invitando a toda la gente no solo de ligar a la producción olivícola sino también al turismo hotelería gastronomía etcétera como es la recepción en las otras zonas olivareras de la provincia especialmente Aymogasta la capital son las zonas que junto a Chilecito si se quiere el olivo está muy presente exactamente ayer por ejemplo hicimos el taller en Aymogasta con una muy buena convocatoria hay un alto grado de compromiso de toda la comunidad no solo olivícola que sabemos que es el sector más tradicional digamos con fincas más pequeñas sino también la gente de la hotelería la gastronomía han venido artesanos también vienen de San Blas de Anillaco o sea de Castro Barros etcétera muy bien y el domingo estuvimos presentando a la ruta en la feria del libro como todos los años nos invitan a participar con el proyecto que estemos llevando desarrollando en ese momento y la verdad me quedé un poco sorprendida por la cantidad no solamente de gente sino el interés que cada uno tiene y el compromiso que pusieron los que vinieron al taller creo que están comprometidos con una realidad que tienen que es la explotación de la ruta del olivo para cada uno de los distintos productores de servicios turísticos turismo de calidad a ver en qué basamos y qué hablamos cuando hablamos de ese tipo de turismo y bueno el turismo de calidad es el compromiso con brindar un servicio de primera sin que tenga que confundirse calidad con lujo porque puede haber calidad en algo muy pequeño como puede ser un hostel puede tener muy buena calidad como puede ser un hotel cinco estrellas que tiene del hotel de cinco estrellas se espera excelencia pero puede haber excelencia en la calidad también en un pequeño bar todo depende de cómo se presta el servicio cuán capacitada está la gente cómo se tienen en cuenta las cosas no puede faltar hoy estábamos hablando con Feli justamente de que hay que comprometer a la gente que brinda un servicio por ejemplo en un bar no puede faltar papel higiénico en un baño no puede faltar algo para limpiarse las manos y esas cosas notamos que hay todavía una reticencia a ir controlando permanentemente las condiciones en las que están los lugares como ve a la rioja turísticamente de lo que hace no tan solo a este punto especial que es la ruta de los lunes sino al turismo como industria al turismo como industria turística bien yo creo que la rioja tiene muchísimo para ofrecer el tema es cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer lo más importante es buscar gente calificada que los ayude a tener una imagen y ya la está teniendo ya la imagen de que es una provincia productora de vino antes no se pensaba en el vino riojano como un vino de mucha calidad hoy sí está la marca hay determinados elementos que hacen que sea interesante venir a la rioja y creo que también la ruta del olivo va a acrecentar esta posibilidad que tiene aparte de todo lo demás tiene turismo cultural tiene distintos tipos de turismo de talampas tiene mucho para ofrecer el tema es cómo lo van a hacer y en el kilómetro 18 de nuestra ruta provincial número 15 comenzamos a hablar algo también de producción y en este caso vamos a hablar con el presidente del consejo provincial de ingenieros agrónomos de la rioja del copialar el ingeniero Julio Melvesich que este fin de semana más precisamente el día viernes 5 viernes 5 en el hotel del automóvil club argentino se van a reunir los ingenieros agrónomos se van a reunir los presidentes de los distintos consejos y colegios de ingenieros agrónomos del país la federación argentina de ingenieros agrónomos la FADIA va a estar sesionando en Chilecito ¿cuáles son los temas que tratan? esto nos decía el presidente de copialar el ingeniero Julio Melvesich efectivamente a raíz de que hemos cambiado las autoridades en FADIA Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos no hemos visto yo diría premiado con que la primera reunión de trabajo de este organismo que reúne a todos los presidentes de consejos o colegios del país se haga en Chilecito en esta oportunidad 17 provincias estarán representadas salvo las del sur como Ushuaia Santa Cruz Chubut que todavía no tienen colegios establecidos todos los demás colegios van a participar es decir que estarían llegando el día jueves y el viernes trabajaremos en las instalaciones del Automóvil Club Argentino durante todo el día ¿Cuáles son los temarios para tratar en esta primera reunión? ¿Se decide en el momento? Cuéntenos un poco No, no tenemos un temario establecido es decir que a los efectos de hacerlo más eficiente y aprovechar el tiempo primero hablaremos de los productos fitosanitarios su aplicación con el rol del ingeniero agrónomo y la receta agronómica y la posibilidad de extender la receta electrónicamente y fundamentalmente hay un tema conflictivo en este aspecto con la sociedad que nosotros como responsable del manejo de los productos fitosanitarios que queremos dejar en claro y transmitirlo a la sociedad la responsabilidad es de los ingenieros agrónomos que son los profesionales que nos han capacitado nos han formado para el manejo de estos productos entonces queremos uno de los temas que están muy en boga y de actualidad es cuánto o qué distancia debemos aplicar y qué distancia hay que dejar para que no sean afectados esto lo vamos a discutir a fondo los productos no son todos iguales hay productos muy tóxicos medianamente tóxicos y otros levemente tóxicos y hasta algunos que son inocuos esto lo vamos a establecer y lo vamos a clarificar Julio esto va a estar destinado a los ingenieros agrónomos a productores no, no, no no, no solamente es para los presidentes y representantes de Fadia es decir que es una como diríamos una reunión interna que hacemos todos nosotros vendría a ser una comisión directiva o de consejo el consejo ejecutivo con todos los presidentes de colegios del país solamente los presidentes alguna empresa invitada no, no, no solamente los presidentes y representantes que vengan en nombre de ese colegio restaremos día, lugar y hora nosotros comenzamos a trabajar a las nueve de la mañana en el salón del automóvil club argentino a las once y cuarto vamos a hacer un un intervalo un intervalo un paréntesis y vamos a hacer a convocar a los medios para que justamente todos los medios y la sociedad esté enterada de lo que estamos haciendo porque es un tema de importancia nacional lo que hablamos los fitosanitarios hoy están en boga y tenemos que darle una solución técnica a este problema así que a las once y cuarto vamos a hacer un cuarto y medio y una una rueda de prensa para que ustedes todos los periodistas puedan preguntar y nosotros amablemente daremos la respuesta otro de los temas que vamos a tratar es el tema de matriculación y el tema capacitación de los profesionales relacionados con las incumbencias toda la profesión tenemos incumbencias que son propias nosotros queremos hacernos firme y defender nuestras incumbencias y en ese aspecto en la medida que seamos más y que seamos más fuerte vamos a tener más peso para de alguna manera defender el rol que nos corresponde como ingeniero agrónico otro tema también importante que vamos a tratar es hay una ley un proyecto de ley de alguna manera tratan de no sé si de reprimir o castigar quien aplica mal los plagicidos alguna como un delito ambiental entonces queremos discutirlo bien dentro de qué contexto y en qué forma puede llegar a esa figura que para nosotros consideramos que es excesiva es decir en la medida que tengamos una receta agronómica y se cumplan no habría que tener este problema es como cuando uno construye un edificio si hay un arquitecto y un ingeniero la probabilidad de que ocurra algún siniestro es muy baja pero si lo hacemos y lo dejamos al azar evidentemente las cosas pueden cambiar ese sería otro de los temas que vamos a tratar y después el fortalecimiento de todas las instituciones Fadia viene dispuesto a darnos una mano para que crezcamos para capacitar en temas importantes a todos los colegas así que es una buena oportunidad para Chilecito para La Rioja de que todos los presidentes de consejos y colegios estén presentes en este lugar gracias Julio muchísimas gracias a ustedes y los espero entonces el día viernes a las 11.15 en el automóvil a las 11.15 Separemos residuos. En el contenedor verde podes tirar los restos de comida y servilletas. En el azul van hojas, diarios, revistas, papel afiche y cartulinas. El contenedor amarillo es para todo tipo de envases, de plástico, vidrio y metal, vacías y sin tapa. En la UNLAR hay 40 estaciones de residuos. Entre todas y todos podemos hacerlo. Tomás que cuidar la UNLAR. NoLarS y 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 dentro de lo que es este magazine de producción y turismo a veces tenemos el parte policial pero lamentablemente ahora lo tenemos el parte policial porque han comenzado a dañar algunos de los atractivos turísticos que tenemos en la ciudad por ejemplo prender fuego en el sector de la estación número uno del cable carril o en el museo del cable carril museo doctor santiago bazán como es esto que es lo que aconteció que se denunció por parte del municipio lo cuenta el comisario inspector atilio ormeño en el habitual parte policial de los días lunes comisarios comisario primera denuncia el día sábado 29 horas 20 35 formula la misma ciudadana espinoza sellan paulo pablo gabriel mayor de edad en representación de la secretaria de turismo y cultura municipal ya que es el director de dicha área en contra de autores desconocidos relata que ahora 17 20 aproximadamente recibe un llamado telefónico por parte de la ciudadana hidargo sandra con domicilio en la parte de atrás de la estación número uno del cable carril empleada del museo doctor santiago bazán estación número uno del cable carril informándole que observó en estado que estaban saliendo humo de la parte de la champa de la estación uno ubicada en el barrio estacional llegar al lugar observa que comenzaba a arder la madera es por eso que con ayuda de los vecinos logran arrojar baldes de agua hasta que la compañía de los bomberos voluntarios quienes sofocaron el mismo así mismo manifiesta la señora hidargo que logra visualizar a tres individuos una femenina y dos masculinos que lograron percatarse que no logró percatarse cómo se encontraban vestidos y cómo era la fisonomía de los mismos pero pudo verlo a los causantes retirarse del lugar en una motocicleta no lograron identificar tipo o marca se le dio participación como es también el señor denunciante manifiesta que todas las estaciones del cable carril son patrimonio nacional se le dio participación a la doctora a la señora jueza a la doctora Illana Gordón y al señor agente fiscal el doctor Giosho de los palitos 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 de la ciudad The Heavens the Heavens the partnerships Papel afiche y cartulines El contenedor amarillo es para todo tipo de envases De plástico, vidrio y metal Vacías y sin tapa En la UNLAR hay 40 estaciones de residuos Entre todas y todos podemos hacerlo Tomate cuidado la UNLAR ¡Gracias por ver el video! 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 pública como privada. Y en la actividad privada, Bodega La Riojana, Cooperativa La Riojana, va a tener visitas guiadas sin cargo los días lunes, de lunes a viernes, 11, 12, 15 y 18 horas. Los días sábado, 10, 11 y 12 horas, con degustaciones, con una duración de 30 minutos a una hora aproximadamente, la visita a la bodega y la degustación. Y también, esto es por parte del ámbito privado, y por parte de la gente del municipio departamental, vamos a tener los viernes de Peña, viernes de Peña, en este caso, el día 5, 12, 19 y 26 de julio, los viernes de Peña, en el Salón San Pablo. ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a tener? Y vamos a tener los sabores del mundo en Chilecito, en el Cristo del Portezuelo, el día 6 y el 27 de julio. Todo eso, nosotros lo vamos a ir recordando, por supuesto, a medida que va pasando este séptimo mes del año. El espacio infantil, todos los domingos de julio, en la estación número 2 del Cable Carril, sí, allí también va a haber un espacio infantil en horas de la siesta. También la posibilidad de trekking, aquí, en los ciruelos, en Guanchín, aquí, detrás nuestro. Prácticamente, la salida va a ser a la hora 10 y se empieza a llegar a la hora 16. Eso se tiene previsto para el 7 de julio, este fin de semana, domingo 7. Bueno, también el día lunes 8 se va a recibir al primer turista, como es habitual, cada inicio de temporada se recibe a los turistas en la posta de información del acceso sur de nuestra ciudad. También estará la muestra de acuarela y escuela de arte en la estación número 2 del Cable Carril, todos los fines de semana, en ese lugar realmente muy lindo. Los artesanos también van a estar en la estación 1 y en la estación 2 del Cable Carril de nuestra ciudad. Se espera también la noche de los museos, el día 13 y 27 de julio, todo a partir de la hora 19. Otra de las actividades, el trekking en el Camino del Inca, en la Cuesta de Miranda, el próximo 14 de julio. Y para despedir el mes, el 28 de julio, el trekking en la estación 3 del Cable Carril, justamente a la estación El Parrón. Actividades de Chilecito en estas vacaciones, se lo informamos siempre a través del magazine de producción y turismo. ¡Gracias! 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 para el día 6, ¿no? Sí, es un trabajo integral de Chilecito Trío, Sama Iguasi y Jorjito Coria, ¿no? Este sábado vamos a mostrarle a Chilecito, a nuestra gente, este trabajo que hace poquito lo hemos terminado y bueno, a consideración del pueblo de La Rioja, de Chilecito, ¿no? Vamos a ver cómo nos sale y por supuesto mostrando lo que tienen los autores y compositores que en este disco están, ¿no? Que son todos autores de la zona, ¿no? Como Chilecito y La Rioja, en este caso Daniel Sarmiento, Jorge, Daniel Costa, que es el autor de la canción que va del corte del disco, ¿no? Chileciteños y cantores. Bueno, Jorge, entonces hay temas particulares de cada uno de los conjuntos y un tema general. Sí, hola Eduardo, ¿cómo te va? Sí, lo dijo Hugo, la mayoría de los temas son de autores de los grupos, ¿no? Tanto Chisto Trío, como Sama Iguasi, como Jorge. Y hay un tema, sí, que lo cantamos todos, que es Daniel Costa, que sería el tema principal del CD, por decirlo así, para nombrar justamente Chileciteños y cantores. Bueno, profe Daniel Sarmiento, ha costado el disco, ha costado ponerse de acuerdo, ¿cómo nace la idea? No, esta es una idea que hace ya, yo creo que hace varios años que me andaba dando vuelta la cabeza y siempre le decía a los changos que era hora que hagamos un disco compartido justamente por la vigencia que tuvimos nosotros dentro del folclore, que la mayoría de estos tres grupos ya, se te imagina, es más de 40 años que todos estamos arriba de los escenarios y bueno, en una reunión familiar que tuvimos con los muchachos, coincidimos que estábamos ahí los tres grupos, así que de ahí nos pusimos en marcha, comenzamos a ver qué íbamos a grabar, de qué se iba a tratar el disco y así nació este Chileciteños y cantores. Bueno, Eduardo, el más joven del grupo, ¿costó armarse y amalgamarse a los muchachos o viene bien la cosa? Al principio sí, pero no, con el tiempo ya no me fui acomodando el grupo y para ser la primera vez que grababa un disco, bueno, sí, costó mucho ahí, pero ahora sale bien, ahora estamos bien. Jorge, contanos un poquito la experiencia de la grabación, ¿no? Porque ir de un escenario a otro buscándose todos los fines de semana, tal vez es algo rutinario, pero grabar juntos. Sí, la verdad que sí, bueno, feliz, contento y bueno, disfrutar de la compañía y de la amistad de estos changos que tanto tiempo hace que venimos cantando y haciéndolo con mucho amor, con mucho compromiso, respetándonos y siempre con el corazón puesto en la gente de Chilecito, en la gente de La Rioja y en la gente del país, porque más que, quien más, quien menos, siempre hemos tenido la suerte de andar cantando por casi todo el país. Así que, y bueno, agradecer a la gente de la municipalidad de Chilecito que fue la que nos tiró la idea y nos supo reconocer y bueno, nos dio la puntapiés inicial en cuanto a lo económico para que esto pueda ser realidad. Así que, agradecido al contador Vicentini, a la intendente Silvia Gaitán, les dejamos nuestro agradecimiento muy grande porque sin el apoyo de ellos esto no hubiera podido ser realidad. Así que, bueno, en honor a la amistad y en honor al amor por la música, por el folclore, estamos los tres acá, Sama Iguasi, Chilecito Trío y quien les habla, Jorge y Coria Peñalosa, con el corazón, siempre con la gente, ¿no? Bueno, profesor Sarmiento, reiteremos la invitación, día, lugar y hora y qué se va a encontrar la gente de Chilecito. Bueno, es, la invitación es para el día sábado 6 a las 22 horas en el Salón San Pablo. Queremos acotar de que vamos a tener ambiente climatizado, ¿no? Sabemos que estamos en pleno julio, ya que hace frío, pero vamos a condicionar la sala para que todo el mundo esté cómodo, tranquilo, a las 22 horas en el Salón San Pablo. Pero no quería dejar de pasar esta nota sin mencionar que este trabajo ha sido un trabajo mancomunado entre no tan solo los grupos como es Chilecito Trío, Sama Iguasi, Jorge Coria, sino que también agradecimiento a la municipalidad de Chilecito por el apoyo económico que nos dio, a Gustavo Dumo en la producción del disco, en el estudio de grabación de Hugo Olmedo, es decir, Daniel Costa que aporta su canción para los tres grupos que cantamos, que es como un homenaje a la vigencia de tantos años cantando. Es decir, todo este esfuerzo de tanta gente queda puesto en este disco que se llama Chileciteño y Cantores. Este disco, ¿cuántos temas tienen? ¿Cómo está compuesto? Contanos un poco qué va a ver la gente de Chilecito. Sí, el disco está compuesto, cada grupo ha grabado cuatro temas, como dicen los muchachos, de autoría en su mayoría de acá de Chilecito o regionales, ¿no? Y tenemos un track que lo cantamos entre todos, que es justamente el disco, es el tema, perdón, que va al frente del disco que se llama Soy ese canto. Soy el cantor de este pueblo, soy una chaya y canción, soy su vigencia sin tiempo, soy su palabra en el sol. Soy una raza de aguita, soy una historia encantada, soy un caudillo sin lanza, soy una luz federal. Soy el que cantó, soy este sueño bajo el sol, voy caminando, voy buscando siempre una canción. Soy el que cantó, soy un caudillo sin glacier llegando y después de todo decir Absolutely, c両abi, como Cuéodas en el sol. Y se ha visto un plan que no es más posterior, voy pasando siempre, solo, hoy es así que yo Soy leche allá en chilecito, soy un grito en carnaval Soy vino con los amigos, soy guitarra en soledad Soy una luna escondida, soy esa luz que no está Soy este canto al olvido que nunca se ha de callar Soy este canto, soy este sueño bajo el sol Voy caminando, voy buscando siempre una canción Soy este canto, soy este sueño bajo el sol Soy este canto, soy este sueño bajo el sol Voy caminando, voy buscando siempre una canción Soy este canto, soy yo 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 Separemos residuos En el contenedor verde podes tirar los restos de comida y servilletas En el azul van hojas, diarios, revistas, papel afiche y cartulines El contenedor amarillo es para todo tipo de envases, de plástico, vidrio y metal, vacías y sin tapa En la ULAR hay 40 estaciones de residuos Entre todas y todos podemos hacerlo ¡Suscríbete al canal! 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 y tengo 12 años Yo me llamo Camilo, tengo 12 años y vengo de General Alvear Mendoza Mi nombre es Guadalupe, vengo de Corrientes y tengo 11 años Yo me llamo Ana, tengo 8 años y vengo de General Alvear Mendoza Nuestro Lugar FM 89.9 La radio de Rock and Pop y algo más